Pasó siete años alejada de la farándula y decidió volver a padecer ante cámaras para denunciar que su madre maltrata física y psicológicamente a su hermano menor. Yo me asusto cuando me saco de una nota y ella me quiere peor. Le golpeó, le rompió los palos en el cuerpo y lo correteó para patearlo. Ahí dije ya no más, un día me lo va a matar. La ex bailarina Cintia Macedo realizó esta confesión en el programa Nunca Más. Allí manifestó que teme por la vida de su hermano de doce años y es que según aseguró, su madre lo tiene en total abandono y hasta ha llegado al punto de romperle la cabeza. Le golpea con el palo, con manguera, con fierro, con lo que encuentre. Ante estas graves acusaciones, Luz del Águila, madre de la ex bailarina, habló en exclusiva con ATV Noticias. No solo niega que tenga abandonado a su último hijo, sino también afirmó que Cintia todo lo hace por venganza. Es venganza señorita, es venganza porque ella lo que quiere es figuretear. Y aparte de eso que no le he querido dar plata para que se haga la hipotusión. Me ha pegado varias veces señorita, eso lo saben todas mis hijas. La encontramos acompañada de dos de sus hijas mayores. Junto a ellas además señaló que la ex bailarina está pidiendo la tutela del menor para que cuide a su hijo de cinco años. Lo que sí aceptó es haberle pegado al adolescente, según dijo, para corregirlo. Sí le he pegado señorita, pero no de esa manera como ella dice, como también le he hecho con ella. Pero sabe que está mal que le pegue. Sí señorita, sí está mal. ¿Se arrepiente? Sí, le repete señorita y no lo voy a volver a hacer. En su defensa mostró este mensaje que su hijo habría escrito en su cuenta de Facebook. Ahí dice, nunca estoy abandonado. Tengo mi madre que me quiere, no quiero cuidar al Artu cuando mi hermana se va a las fiestas. En tanto, la ex bailarina asegura que continuará luchando por el bienestar de su último hermano. Una familia dividida que tiene en medio a un menor de solo 12 años.